¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en China vamos a generar un honor y soy yo que mi querido hermano Don Gato de el último episodio de The Vox, a ver, saluda a todos los tíos ¡Uh! Ahí está, tienes que hablar más fuerte, si no no se te escucha ni nada Es que me puse el micrófono en los sitios Ya, ya habré que tenemos que ver dónde está la... dónde debemos que ir, no sabemos Mira, acá hay algo ¿Qué es eso? Hola de nuevo, he decidido venir con su viaje, serán una gran ayuda Mi primer acto de servicio, te daré una espada, o sea, una espada que ha sido cuidada por los guardianes durante siglos Porque nunca se escucha ni nada ¡Uh! Genial, ya, este es Charter Quater William... William Masco Ok, ¡Uh! ¿Te dio algo, no? Sí ¿Qué te dio? A mí no tiene ni una weá Legal ¿Qué te dio, weá? Eh... Te dio la espada Sí, un espada de... ¡Oh, bueno, el ataque hace bueno, al arquero! ¡Ve a matar! ¡Hala tú! Eh... ¿Y qué hace la espada? Hace un poquito más de daño, ¿no? ¿Cuánto pega? 5,25 ¡Ah, un poquito más! El mío tiene 5 Bueno, ¿qué haces? ¿Qué hará? No sé si se tira bien Pero, pues, está bien, pues igual tengo esta espada No, está bien, está bien Yo me agarré, aparte, yo me agarré las botas de diamante, o... Que no sé cuánto son Rank 3 Estamos bien, trae Oh, ahí hay un... Mira, a matar al arquero primero, a los arqueros ¿Aquí están los arqueros? Acá están acá arriba, ¿no los veís? Ayúdame, eh... Ese botón te quema, bol... ¿Te ataste? Sí, bol... Mira, ahí hay una palanca allí Quizá, bol... La palanca, no sé, bol... Pero primero, a matar al arquero Sí, sí, eso va a estar, estoy seguro Bueno, eh... Y ahí hay otro monstruo ya... No sé si tiene espada, creo... Botón unas botas y un poco de experiencia Ehm... Ahí hay otra alquera también ¿Y bajaramos la palanca? Dale Ehm... ¿Qué pasó? Muchas graciasал 때� William está tomando el reg Secondary Este gran te cambiacoxto por pociones fögon Te cambia... carbon... por pociones de vida ¿Entend Şerse? Arda IE... Tica jaja 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 por la media a la opción pero que existe y la gente es troca y la gente es troca eeeh que raro por qué porque no no tienen carbón pues yo se van a pegarme carbón por hay mineral hay oro o no se que es tenemos dos entradas tenemos una por acá y la otra por arriba tenemos tres huevo bueno veamos la reja en la reja no hay nada ya vamos por acá por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí eeeh y aquí hay un amigo ok esto es donde el bronce nether estaba no se que chucha ven conmigo este huevo se fue un pito huevo y no hace a volar a todos si huevo uuuh nuevamente bueno me va todo el servidor la típica huevo que pasa ya no importa lo importante es que volvimos de nuevo y ahí nos muestra esta piedra que la piedra se estrell welcome back welcome back welcome back welcome back hay que ir para allá si 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 yo creo que si que nos mostró esa entrada misteriosa exacto nos mostró esa entrada misteriosa lo que lo único malo es que no tengo pan bueno me queda o sea tengo pero me queda poco pan ese huevo en el amigo no la puerta está cerrada la puerta está cerrada la puerta está cerrada hay que conseguir la llave para poder entrar nos dice vengan y ya está mira a ver ok vamos vamos para allá cabeza de ladrillo yo lo veo con cabeza de ladrillo yo lo veo con cabeza de ladrillo sigo en yoga y seguramente nos va a abrir esta huevo y seguramente ahí va a estar el boss no se porque me tinca que hay un boss acá no se porque me tinca que hay un boss acá es esta lava el 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 él tiene la llave ya pero esperate 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 que hay un botón voz Marlott weon de nuevo nos voto ya no importa viste weon donde estamos si weon yo veo un cuadradito de lava y... me voto no se me voto eeeeh que pero aquí no me ve que se buggeo porque no 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 si si es que yo no tengo flecha que esta haciendo algo caché que algo esta haciendo si uff de nuevo uff de nuevo no pues que welcome back es bienvenido de vuelta no se bueno no se me parece muy raro no no se debe ser un buggeo de 0 oh ahi esta por fin weon aleluya uff y y y que saltaron te vaya a quemar conchito madre uff ya weon no me quemes genial soy el buen maestro pokemon mas grande del mundo que eeeeh uff ponche tu madre weon que onda uff te estas quemando pero hermano que onda Es una serpiente Fíjate Me tiró a la lava Estaba cerrado en la lava No, me tiró a la lava Que es distinto Me tiró a la lava ¿Dónde está la serpiente? Allá Ya, pero espérate Es Aeo, ¿no? Ahí hay coldu No lo estamos pegando Ahí se está moviendo de nuevo ¿Vos decís que de acá no es la wea? ¿Oye? ¿Se lo ha tocado? No, nos votó No, no Y ahí entré de nuevo Este está medio bugeado Este boss, no sé por qué No sé por qué me tinca No sé por qué me tinca que nos va a costar mucho matarlo No sé por qué me tinca que los peones No sé por qué me tinca que las que ponen en el neve No sé por qué me tinca No sé por qué me tinca que me tinca la agua que suelta, hay que recogerla si, esa agua está haciendo no, por eso, pero, cógelas, cógelas ¿cuántas tenéis? son 10 para poder ponerlas ahí puta la hueá, me caí y tengo una ¿cuántas pusiste? 6 puta la hueá, me caí de nuevo, morí que difícil si no la re pero yo creo que las tenemos que poner juntas yo creo ¿no? porque yo puse una y se desapareció ¿y cuántas son ahí? son 10 solo necesitas 3 más, el nether star beat power my attack dice que necesitamos 3 más para empezar el ataque Me muerí, ¿sí? Sí, yo también, quemando la lava Chico, eso está muy difícil Muy difícil, y ahí hay una, cógelas ¿Cuántas tenís? Oh, no las recogí, qué mierda Son tres, son tres ¿Cuántas tenís? Con tres más las hacemos Yo tengo dos, pues bueno Falta una Morí de nuevo No puedo creerlo No, no tengo He recogido una, ahí hay una Pero como me caigo a la lava, güey Yo también me caí a la lava Estoy bien, güey No morí Porque te tira esas bombas, cachai Y esas bombas lo que hacen Es empujarte Oh, qué onda Qué onda, ando lácteo Tenés lácteo Yo no, güey Si no, es que yo creo que este lugar, güey En sí, este lugar es como raro, güey Agua, a mí me parece raro Y ahí la agarré, vamos Vamos Vos tenés dos Dale, vamos Yo juego mierda, güey, me caigo Apúrale, apúrale Agarré, me caigo a la mierda de nuevo Una, una Sí, gracias Y apenas rápidamente Le genera el ataque de las piezas Entonces, eso va a generar el ataque de las piezas En serio Y el ataque de los héroes Bueno, le hizo acá le di daño, güey ¿Cachaste? ¿Estás haciendo esto para mí? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué me haces esto a mí? Yo no te he hecho nada Porque tú tienes la llave que necesitamos Porque tú tienes la llave que necesitamos Porque tú tienes la llave que necesitamos ¿Por qué no me la pidieron realmente? ¿Qué dijo de la verga, güey? Oh, sorry, we can... Oh, disculpa, ¿nos puede dar la llave? We should trust you with... ¿Cómo debería confiar en ti? Angel, Angry Goat, hands of bronze, let us die No sé quién, ahí no lo entendí El agente Grey que tiene las manos llenas de bronce o algo así Oh, quiz, take it, don't need anyone Toma, rápido, agárrala, no la necesito de todas maneras Gracias, perdón, le dice Y ya, ahí esta sergente se va Y nos sueltan y hay que devolvernos, bueno Vamos, parkour Parkour Ahí tiene un pantalón de esos de ahí Y el resto es todo tuyo Te lo dejo Son de la que seis Te dejo todo eso demás Y esas armas son de rango dos Infinity, uh, me agarraron un rango Eso también tiene Infinity Sí A ver Lo único que te pelee Fue un Un casco distinto Lo único Todo lo demás está igual No está igual Chicos, ya estamos con el tiempo Así que el episodio de hoy lo vamos a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba Déjenme like en el video Comenten debajo Y Ya saben, aquí bajo mi banner El link que hice Unirte al equipo de TGN Y nada chicos Si les envían un correo de TGN Les hacen clic al link Y ahí los vayan a la página Les pueden enviar un correo Si los llegaron a aceptar Simple y llanamente Lean el contrato No los firmen de inmediatamente Asegúndense que realmente Es lo que ustedes quieren firmar Así que eso chicos Los vemos en un próximo episodio Aquí con Seba Don Gato Y ya aquí Cuídense Subtitulado por Jnkoil